Llegamos a la disco Enciéndete Mi sueño La capilla La capilla Ese es el baile del tiki-taka Moviendo la cola pa'lante y pa'laca Ese es el baile del tiki-taka Lo bailan en Japón y también en la ki-taka Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Ver los balones como bailan tiki-taka Ver las mujeres como bailan tiki-taka Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Ese es el baile del tiki-taka Moviendo la cola pa'lante y pa'laca Ese es el baile del tiki-taka Lo bailan en Japón y también en la ki-taka Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Ver los balones como bailan tiki-taka Ver las mujeres como bailan tiki-taka Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka A bailar con el Tiki Taka, a gozar Con el Tiki Taka, a bailar con el Tiki Taka, a gozar A bailar con el Tiki Taka, a gozar Con el Tiki Taka, a bailar con el Tiki Taka A gozar con el Tiki Taka Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka